Precisamente ahí en el Congreso, donde llega el alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada, como si fuera estrella de rock and roll, diputada. Así es, así es. Fue el día de ayer, Antiet, perdón, que tenía que comparecer el alcalde de Benito Juárez. Lleva, pues parece que el mismo grupo de choque, pues, pero en esa ocasión estaban aplaudiéndole y gritándole que Contaboda sí, y pues ahí estaban generando porras, los convocaron desde muy temprano. Y también después de las comparecencias, quiero decir que agredieron a los diputados de Morena, que denunciaron el cártel inmobiliario en la comparecencia del alcalde. Y que, pues, lo pusieron contra la pared, contra las cuerdas, y pues también este grupo de choque actuó de manera violenta contra las diputadas y diputados en esa comparecencia. Entonces, la pregunta que aquí nos deja es, ellos dicen que van a ganar la ciudad en dos mil veinticuatro, con grupos de choque van a gobernar la ciudad en dos mil veinticuatro. Esta es la ciudad que queremos, no queremos una ciudad de derechos, de libertades, de libertad de expresión. Queremos una ciudad, pues, donde se ejerza la violencia, donde si no piensan, igual que uno, pues, luego, luego se suelte la patada. Es una pregunta que tenemos que hacernos las ciudadanas, los ciudadanos, porque esto que pasa en el Congreso está pasando en todas las alcaldías, con las clases, pues, populares, con los sectores que no votan por los alcaldes de oposición, como lo hemos denunciado en varias ocasiones, el adelgazamiento a los mercados públicos, a los tianguis, que también hacen parte de la cultura de la Ciudad de México, a las expresiones artísticas, urbanas, ¿no?, como es el caso de Sandra Cuevas. Entonces, pues, están mostrando lo que son y qué proyecto político tienen, que es básicamente conservar sus privilegios y quien no esté de acuerdo, ahí va el golpe.